Ya se está moviendo, pero es que las nubes muy raras, cuando he subido aquí a la cima de Sion y me doy cuenta que estoy en medio, ya se está moviendo, pero estas dos nubes, una blanca y otra negra, están formando un círculo que más bien es una forma de ojo, y yo estoy en medio. Esto es un lado y esto es el otro, y claro, ya el viento la está arrastrando, pero cuando he llegado aquí arriba, me he dado cuenta que estoy en medio. Luego hay muchas tubulares por ahí, a lo lejos, largas tubulares, que vienen desde, vete tú a saber, más para allá, estas por ejemplo, y todas siguen en un pattern, pero es que en medio de todo ese pattern, precisamente hoy, evidentemente, estoy en medio de estas dos, una blanca y una oscura, y la dualidad, y es como, ya te digo, las dos están curvadas hacia lo contrario, ¿ves? Esta se ve más claro, y en medio, nada. Bueno, ya se está moviendo, pero antes estaba perfectamente la forma, oval, digamos, y yo en medio, y he flipado, bueno, esto es lo típico para mí, pero, ¿no? Venía andando, digo, escuchando mi nueva música, mi nuevo sonidaco, que es, eh, destructivo, muy tan, muy aríptico, pero claro, evidentemente, tengo que dejar de grabar que no tengo data, pero vamos, para mis recuerdos, y el que tenga ojo te vea, ¿sabes? El poder. Ahí lejos, como bueno, la montaña es.